La mayor incautación de pastillas sintéticas aprehendida en España Así anunció el martes la Guardia Civil la confiscación de un millón de pastillas de éxtasis y otras drogas sintéticas a una banda dedicada a introducirlas en Ibiza. El grupo utilizaba vehículos con doble fondo para llevar la droga por mar a la isla española, conocida por sus discotecas y su vida nocturna. Entre el abanico de drogas decomisadas, que tendrían en conjunto un valor equivalente a 27 millones y medio de dólares, figuran más de 200 kilos de ketamina, 20 kilos de cocaína y 21 kilos de cocaína rosa, conocida como TUSI. La operación se saldó con el arresto de nueve personas en la isla del archipiélago de Baleares y en la ciudad andaluza de Málaga.